Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y hoy te voy a enseñar lo que amo y lo que odio de mi MacBook Pro 2017. Después de la intro, te muestro todo. La MacBook Pro 2017 es un interesante producto y de verdad en estos dos años he descubierto muchas cosas bonitas y muchas cosas no tan bonitas de este producto. Vamos a comenzar primero con las bonitas y al final te voy a decir si vale la pena o si no, para ti o dependiendo cual sea tu presupuesto. Al final hablamos, lo primero que me encanta de la MacBook Pro 2017 es su diseño, ya que es sencillo, es muy práctico y se adapta muy bien a tu esquema de ropa. ¿A qué te refieres con esto? Simple, tú pones tu MacBook Pro 2017 en tu mochila o en tu cartera o donde tú quieras, incluso llevándote en las manos y se ve muy elegante, muy bonita. No parece que tú tienes un armatrote o no parece que tú tienes algo raro, un plástico raro en la mano. Muchas veces tú agarras la laptop y con todas esas luces y con todo este diseño tan extravagante o tan estrambótico. Simplemente se ve feo o no se ve tan estético desde mi punto de vista. Y con esto, la MacBook Pro 2017 simplemente cuando tú la llevas, todo el mundo sabe que es una computadora de Apple y es como que, uuuh, qué chic, qué cool. Y en verdad es lo que más disfruto del diseño de esta computadora. Lo elegante, lo fino, lo minimalista, lo cool que es. Y en verdad me encanta el diseño de esta computadora porque simplemente es eso, estilizado y cool. Vamos a decirlo así. La segunda cosa que amo es su pantalla. Es súper brillante y los colores se ven súper vibrantes en la pantalla. Yo no sé cómo ellos lo hacen, pero en las noches o cuando estoy a baja luz, simplemente no me molesten los ojos. Muchas veces estás a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, editando video, viendo películas o consumiendo cualquier contenido en tu computadora y simplemente no sé cómo Apple le hizo que la luminosidad no es tan molesta. O sea, hay otras computadoras, incluso con mi mismo iPhone, muchas veces está el brillo al mínimo y como que ahora me molesta en los ojos. En esta computadora yo la bajo al mínimo y como que puedo consumir más fácilmente o no me molesta tanto en los ojos en lo particular. No sé si solamente a mí me pasa, pero es mi experiencia con esta pantalla y de verdad me encanta. Cuando tú estás editando video, cuando tú estás editando fotografía, lo que tú ves en la pantalla de la computadora eso es lo que tú ves en el celular cuando tú lo transfiere o cuando tú lo pasas. Y simplemente para editar video y para editar colores y para editar todo lo que tiene que ver con matices de colores en la fotografía y en los videos y detalles es excelente porque así un minuto sale y esto es, señores, muy cool porque muchas veces en otros computadores o en otras pantallas tú estás editando cualquier proyecto y se ve espectacular en la pantalla de la computadora pero cuando tú lo sacas al celular, como que no se ve tan cool. No sé si tenga que ver algo con internos o no sé si tenga que ver algo con otras cosas que no tenga que ver con la pantalla pero el punto es que mi experiencia en cuanto a esta pantalla, sí, o sea, puedo editar fácilmente y cuando yo edito algo yo tengo la confianza de que lo que yo estoy editando en la pantalla es lo que va a salir en el resultado final y por lo menos a mí, esa confianza que me viene de esta pantalla me gusta mucho. Lo tercero que me gusta es su fluidez. Puedo consumir contenido, puedo utilizarla para ver video, puedo utilizarla para relatar texto y puedo utilizarla para todo lo que se me ocurra en la imaginación y simplemente tengo la confianza de que va a fluir y de que va a ser rápida y de que no me va a trabar. En lo particular, no he visto la aplicación todavía que me ha trabado la computadora y en verdad fue el miedo como que me detuvo un poquito incluso al comprarla. Yo pregunté incluso en Apple cuando la iba a comprar y el muchacho me dijo que no iba a ser tan eficiente para editar videos en 4K sin embargo, yo la uso editando videos en 4K no lo hago regularmente pero lo hago y simplemente me toma un poquito más de esfuerzo porque no es tan 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 eficiente pero es eficiente pero funciona o sea, funciona fluidamente, vamos a decirlo así dentro de lo que cabe y lo normal. Para editar fotografía, súper sencillo. Yo siempre tenía problemas con esa parte en otras computadoras editando en Photoshop que es una aplicación sumamente pesada que consume mucho en tu RAM de la computadora y simplemente esta computadora lo hace súper rápido, súper fluido y no tengo como que ese dolor de cabeza de que ¡Ay! Si pongo ese pincel o si pongo esa capa o si pongo muchas capas, simplemente se me va a alentizar. No, no pasa. Igual con Final Cut Pro, yo edito, edito, edito y simplemente edito y no se me pone lenta. Me encanta esa parte y si eres favor de contenido pues debes considerar muy seriamente esa computadora. Ahora vamos con lo que no me gusta. Lo primero es que se me dañó la cámara, señores. Yo no sé si a mí, yo no sé si yo tuve mala suerte o algo por el estilo. Simplemente yo instalé Zoom y cuando la fui a abrir simplemente no funcionaba. No sé qué pasa, no sé si a mí pero literalmente tenía otra MacBook Pro 2008 y me pasó el mismo inconveniente. No sé si esas computadoras tengan ese defecto de fábrica pero te lo digo a ti para que lo tengas en cuenta por si acaso te pasa. También suscriptores me han escrito en el antiguo review que hice de la Mac y también me han dicho que le ha pasado lo mismo. Sin embargo, es un punto que no te debes detener a comprar la computadora porque simplemente es un caso aislado o es un caso aislado, sabes, con este modelo pero tenlo en cuenta de qué me pasó y ojalá que no te pase, es todo lo que puedo decir. Y en verdad odio esa parte porque la computadora es tan brillante, tan cool que esa mosca me dañó la experiencia. Pero no importa. Otra cosa que odio del computador es su teclado. No es por el hecho de que sea malo, no. Su teclado es increíble. Me encanta la experiencia. Súper fluido. Incluso hacer tap con ese teclado es simplemente adictivo porque te puede pasar ahora y como que el bone, como que el rebote que te da no tiene sentido para poder entenderme. Es como que adictivo y simplemente me encanta. El punto está en que cuando se meten piedritas o cualquier sucio pequeñito debajo de la tecla como que cuando tú la presionas se queda como que durita y tú tienes como que que limpiarla tengo un cepillo especial para eso lo limpio y ahí sí vuelve nuevamente a funcionar perfectamente. Odio el hecho de que sea un teclado tan grandioso y como que a por no se toma más detalles para poder evitar ese tipo de cositas tiene tipo de detallito tan chiquitico como que hace ni la experiencia. Entonces eso es lo que yo odio en sí. No el teclado como tal porque el teclado para mí me parece encantador. Incluso este teclado ha sido reportado que tiene como que un comentario de fábrica en lo particular a mí no me ha dado problema y yo voy a hacer un review específicamente del teclado en un próximo video así que está atento. La tercera cosa que no me gusta es la pantalla. Señores, la pantalla se ensucia súper rápidamente. No sé por qué. O sea, la odio y también la amo al mismo tiempo porque la amo por lo que te dije que se ve extraordinariamente espectacular pero la odio porque se ensucia de tú hacerle ya se ensucia o de tú pasarle el dedito ya se ensucia en ese pendiente que vas a tener que estar limpiándola con un pañito especial para que se pueda simplemente ver nítida una vez tu la limpias eso se ve espectacular Broadway todos los musicales. ¿Te la recomiendo? ¿Para quién es esta computadora? ¿Te la recomiendo? Claro que sí. Es un muy buen computador siempre y cuando en la actualidad la encuentres a un buen precio porque actualmente la última del mercado de 2021 a la actualidad de este video con el chip M1 es simplemente lo mejor de lo mejor y básicamente con lo que yo me compré la mía anteriormente yo hubiese comprado exactamente la que está ahora. Eso es lo bueno que tiene el Mac y que en cuanto a los precios no varían tanto y con el valor tú puedes comprar a las posteriores con un valor similar o muy ajustado. Si tu presupuesto es muy bajo y encontraste esa oferta de la del 2017 perfecto hazlo pero si tú puedes irte y aguantarte un poquito más por la del 2021 fenomenal porque el chip tiene lo que es el Touch Bar que simplemente le da efectividad y muchísima eficiencia a la computadora y también tiene lo que es el Touch ID y vas a poder desbloquearla solamente haciéndola así y eso es muy cool porque actualmente esta no lo tiene y yo tengo que ponerle la clave todas las veces que yo voy a hacer cualquier transacción o para poder abrirla y simplemente no es tan cool pero con esas sí así que yo te recomiendo mejor que ahorre un poquito más o sea dentro de lo que cabe ahorre un poquito más y mejor vete por lo mejor de lo mejor que la de 2021 con un procesador más rápido con una mejor pantalla con mejores pictures que simplemente te van a hacer la experiencia mucho mejor pero ya depende de ti y de tu presupuesto solamente te digo lo que pienso y quiero simplemente que te vaya mejor con la compra que hagas con tu Mac dígame en los comentarios si te gustó el video y dale like para que apoyes este canal suscríbete si no lo has hecho porque tengo mucho más contenido solamente para ti no es la Barbie tampoco la Pantana Rosa José Miguel de tu canal Eterno Fin con más contenido para ti hasta la próxima y Dios te bendiga uy señorelas Mac y mi adicción a estas computadoras me van a volver loco pero me encanta